Hola familia hoy os traigo una riquísima tarta de fresas la vamos a hacer sin necesidad de utilizar el horno y está riquísima así que si queréis aprender a hacerla quedaros a ver el vídeo para hacerla vamos a necesitar un rulo de galletas digesti de estas que vienen por un lado de chocolate y otras no veis esto es 300 gramos aproximadamente de galletas 370 gramos de leche condensada una tarrina de queso philadelphia 500 mililitros de nata para montar y medio kilo de fresas bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a preparar todos los ingredientes por un lado vamos a lavar muy bien las fresas y vamos a partirla a trocitos pequeñitos a daditos pequeñitos todos los pequeñitos que podamos mirad veis a cuadritos pequeñitos bueno pues vamos a picarlas todas excepto 3 o 4 que vamos a dejar para decorar por otro lado vamos a coger las galletas y las vamos a picar vamos a coger nuestra picadora a mí no me van a caber todas así que las voy a hacer en varias tandas cogemos y las picamos bien picaditas veis ya la tenemos y ahora vamos a hacer la crema por un lado vamos a poner la leche condensada que son los 370 gramos aproximadamente un bote de los grandes y la tarrina de queso philadelphia y vamos a batirlo muy bien hasta que se nos quede una crema bien cremosita así y ya la tenemos y ahora por otro lado cogemos otro bol ponemos la nata la nata os aconsejo que la tengáis metida en la nevera que esté bien fresquita os va a facilitar muchísimo el montarlo y ahora vamos a montar nuestra nata hasta que esté bien durita pues ya la tenemos veis ahora tenemos que integrar la nata a nuestra crema mirad cogemos la crema y poquito a poco vamos poniendo la nata y vamos con movimientos envolventes veis integrándola veis integrándola cuando tengamos esta vamos a poner otra poquita y vamos a hacer lo mismo poquito a poco y nos va a costar muchísimo menos trabajo veis una vez que está integrada otra poquita y movemos cuando la veamos bien ponemos otra poca hasta que terminemos toda la nata bueno pues una vez que la tengamos mirad ya tenemos todos los ingredientes preparados la crema las fresas y las galletas y ya solamente nos queda montar nuestra tarta vamos a coger un pirex un molde yo digo pirex de actos de cristal y lo vamos a forrar muy bien con fil transparente esto después nos va a ayudar muchísimo a desmoldar nuestra tarta a que la crema no se nos pegue al molde una vez que lo tengamos bien forradito veis vamos a poner nuestra primera capa de crema la crema tenéis que tener en cuenta que tenemos que hacer tres capas así os lo digo para que que mirad y aproximeis para que no os vaya a faltar vamos a poner nuestra primera capa aproximadamente de un dedo la vamos a extender muy bien no la vamos a llevar por la esquina para que la esquina se quede bien cubiertas y ahora la vamos a cubrir con galletita picada veis vamos a ponerle una capita y encima de las galletas la fresa la fresa vamos a poner dos capas o sea que vamos a poner la mitad en esta capa y vamos a dejar la otra mitad para la siguiente vamos a ir poniendo la mitad de las fresas y ahora la vamos a cubrir otra vez con crema la alisamos todo lo que podamos veis que nos quede bien parejita y bien extendida con mucho cuidadito vamos poniendo vamos poniendo nuestra capa de crema vamos poniendo nuestra capa de crema así y vamos con la siguiente capa de galletas extendemos extendemos muy bien por toda la crema y por último ponemos la otra mitad de fresas que teníamos y la vamos extendiendo muy bien sobre la galleta vamos a ponerla vamos a ponerla toda y ya por último la última capa de crema que habéis visto que son tres la primera la de en medio y esta última extendemos muy bien extendemos muy bien vamos poniendo la toda ya lo que nos queda y vamos a ir tapando todo lo que podamos las fresas y por último y por último otra capa de galletas esta capa de galletas vamos a hacerla más gordita que la otra ya que esta va a ser la base de nuestra tarta así que esta vez vamos a ser más generosos poniendo galletitas veis vamos a ir aplastando con una cuchara que se quede bien pegadita a la crema y vamos a ir poniéndola bueno pues ya la tenemos esto ahora nos lo tenemos que llevar a la nevera y si es de un día para otro muchísimo mejor para que se quede bien firme bueno mirad esta ha estado toda la noche en la nevera y ahora vamos a desmoldarla mirad con la cosa de que tiene el film este transparente nos va a ser facilísimo desmoldar cogemos la bandeja donde queramos ponerla y la giramos veis facilísimo y quitamos el film y ya la tenemos solamente nos queda decorarla mirad cogemos las fresas que habíamos dejado le quitamos la parte verde y mirad vamos haciendo cortes sin llegar arriba mirad le he puesto la cámara bien cerquita para que lo veáis bien veis vamos a ir haciendo cortes sin llegar arriba de la fresa y aplastamos veis así bueno pues así vamos a ir decorando a nuestro gusto la tarta yo le voy a poner también unas hojitas veis y ya la decoráis a vuestro gusto yo creo que así queda mona pues ya la tenemos ahora queda cortar un trozo y que la veáis vamos a cortar un trocito y mirad y mirad el corte tan espectacular que tiene la tarta y la hemos hecho en nada y está mmmm riquísima la textura de la crema súper suavita el crujiente de la galleta y la fresa está buenísima de verdad bueno pues esto ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado que está de verdad buenísima que la hagáis que me dejéis en comentarios si os ha gustado y que nos vemos muy muy pronto con otra riquísima receta adiós adiós